...que tenemos nosotros desde acá en las instalaciones de la cantera, así que arranca el partido. El movimiento allá en la cantera, el movimiento sale muy bien Misael Kuman, recorte complementa Toni García, remate que se va a aportar de este conjunto algodonero, el balón que está siendo desviado por Martín Misael Kuman. Hacia un lanzamiento de esquina, sale el guardameta Ávila, remate y se la termina perdida. Ya salen jugando rápidamente, proyectando el balón en ofensiva, puede ser el primero extraordinaria respuesta y de la línea la termina salvada. Con la movilidad, las marcaciones respectivas, el salto, el cabezazo, la pelota que viene hacia afuera y el contrarremate. Viene a recuperar de nuevo el conjunto de arreo, el balón que está siendo desviado, bien el guarda. El equipo de Agualina porque poco a poco ha ido quitándose esa posibilidad. Viene ahora el equipo Retalteco, ataca, se pidió una y del conjunto Retalteco la vuelve a tomar. En el movimiento importante ese balón. Cristian ante la marcación de Guillermo de la Cruz, toquecito para adentro el balón. Viene el guardameta y ahora tiene Barrios, Barrios en la ofensiva termina. Deja el movimiento para que lo esté buscando en el remate extraordinario. Viene el guarda de Sánchez La Parra, La Parra de larga distancia y ahora Extraordinario vuelve. Sánchez La Parra, La Parra de larga distancia y ahora Extraordinario vuelve. Ahora Rodrigo Calderón, Calderón en el mano a mano con Barrios en espacio y ahora tiene que seguir intentando más el mano a mano. Viene ahora el remate de la Cruz y viene el guarda. En el equipo de Juventud Retalteca, de manos, anticipación y gol. ¡Gol! En el equipo Retalteco, viene Demetro de nuevo ingresa pero viene el guardameta de puños para poner el balón con Sánchez La Parra. Ahora el remate y de nuevo Alicia para desviar ese remate de Sánchez La Parra que llega de nuevo. Una pesadilla total en la ofensiva del conjunto Retalteco. Momento en el cual termina la primera parte, victoria parcial. Momento en donde se indica de que ya el balón es del jugador Frank de León. Y de nuevo la jugada para el equipo Algodonero. El balón a las manos, muy bien de Lester López. Viene el movimiento ahora tomando el impulso. Ese balón que se va por un equipo de Reu. Viene ahora con Fran Godínez, se encontraba en el espacio. Puede ser el empate. Cristian Guzmán tomando el impulso con Fran Godínez. Frank remate extraordinario que impacta. Por ahí hubo una falta que él pedía que remataron pero... ¡Gol! Por ahí hubo una falta que él pedía que remataron pero... ¡Gol! Por ahí hubo una falta que él pedía que remataron pero... ¡Gol! Pero iba a mucha dirección y sorprendió al arquero Ávila que había... ¡Gol! Pero iba a mucha dirección y sorprendió al arquero Ávila que había... ¡Gol! Pero iba a mucha dirección y sorprendió al arquero Ávila que había... ¡Gol! 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 ¡Gol!